Esta vez en Cine Cartoon... ¡Frate! Trataremos de contestar la pregunta que ha atormentado a los supervillanos desde hace millones de años. ¿Cómo un Minion puede ser tan terrorífico? Eh, ¿Potakino? Para nuestros héroes. ¡Oh, por Dios! ¡Basta, basta! ¡Lo entendemos! Minions, viernes 8 de la noche por Cartoon Network. ¡Gracias!